Noticia importante sobre disfraces de funcionarios. Les cuento que desde hace algún tiempo en Venezuela se viene viendo este grave problema en el país. Y hay que pararle porque es delicado. Resulta que falsos seis EPC robaron armamentos y 37.5 kilos de oro a efectivos militares del CONA en el estado Bolívar. En un audaz golpe criminal, individuos que simulaban ser miembro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística, o sea, el 6 EPC, montaron una falsa alcabal en el sector Los Rosos, Troncal 10, sentido Upata, Puerto Ordaz, al sur del estado Bolívar. En este escenario lograron detener y someter a cuatro funcionarios del Comando Anti-Extorsión y Secuestro, o sea, el CONA, el cual los delincuentes lograron apoderarse de sus armamentos y un total de 37.5 kilogramos de oro, presuntamente propiedad de la Alianza Minera e Inversiones PECA, 19 Compañía Anónima. Y según fuentes cercanas al caso, los militares fueron rápidamente reducidos y trasladados fuera de la vía, donde los dejaron atados y despojados de su armamento. Cabe destacar que el incidente no pasó inadvertido para los conductores que transitaban por la zona. Durante la tarde del martes 2 de abril, el salto ocurrió ante sus ojos, dejando un vehículo calcinado en el lugar como testigo mudo de la audacia delictiva. Se ha informado que el robo del valioso cargamento de oro será investigado por los funcionarios del 6 EPC, adscrito a la subdelegación ciudad guayana, mientras que el robo del armamento estará bajo la responsabilidad de las autoridades del CONANX. Así mi gente, un robo contra cara, esto se está viendo desde hace algún tiempo, donde muchas personas se están disfrazando de funcionarios, hacen de las uñas, así que amanecerá y veremos, el que entendió, entendió y el que no, ya saben, acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.